hola qué tal mi nombre es alejandra para los que no me conocen que van llegando al canal les doy la bienvenida y en esta ocasión quiero compartir con ustedes unas compras que estuve haciendo a shane las pedí el 22 de diciembre y me llegaron el día de hoy hizo 12 días realmente hizo muy poco porque casi siempre se tardan de 16 a más a veces pero pero si hoy llegaron demasiado pronto cosa que se agradece a shane pues acompáñenme a ver a ver cómo me fue en esta ocasión miren quiero comentarles que hice el pedido de esta screen screen protector como me regalaron un teléfono pues tuve que comprar todo de ese teléfono fundas y así poquitas cosas pero ya saben que esto es muy importante miren yo ya le puse protector pero no le queda o sea ahí al suad mira donde yo fui no había mucha variedad para el teléfono que me compraron y miren encargue este pues todavía no se lo pongo la verdad no sé no sé cómo me vaya a ir con él pero todo se mira el paquete se mira bastante bien todo mira tiene sus tres servilletas para hacer el cambio la limpieza del 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 y tiene digo la limpieza del de la pantalla y tiene sus sus este todo todo para hacerlo el alcohol y todo para hacerlo como los otros que había pedido a a este a en aliexpress miren tiene todo 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 y son es un juego de tres su empaque es plástico para que guarden los otros que te van a quedar y pues bien compacto miren la verdad me gustó mucho ojalá que así como está el paquete que se ve bastante bien miren que se ve bastante bien por la luz y por esta cosa no se alcanza a ver bien pero miren si me gustó o sea como les digo no sé qué tal qué tal vayan a salir pero ya les comentaré miren también me pedí este protector de de los lentes de la cámara después también me da pendiente no y ese se ve así a ver vamos a ver este se ve así miren está padre porque este está ese es una sola pieza pues para limpiar es para estar limpiando los dentes se me hace que va a ser mucho más fácil ya les contaré qué tal me va con esto porque hay veces es que no sé si a usted les pasa escribe uno la reseña y y pasa los días y hay veces que se descomponen rápido las cosas o a veces no es lo que esperaba hacia sí pero realmente me costó baratísimo por aquí les voy a dejar el precio más o menos es súper económico para proteger el teléfono pues sí creo que sí vale la pena no y si me gusta pues espero que me dure y si no pues se encargo más porque realmente me costó muy barato no estoy muy segura pero creo que me costó como 18 pesos 17 90 algo así pero pues si la verdad vale la pena sale más caro que se que se te raye el lente no miren también me pedí estos cuatro case o fundas para celular como las conocemos aquí a mí me gusta hacer cambio no de estar cambiando de fundas agarré esta esta es aquí se le mete la la mano me hubiera gustado que estuviera este más hacia abajo porque voy a tener que estar tocando los lentes miren pero está muy bonita miren por aquí les voy a dejar los precios finales porque ya ven que cuando pides a shane con el descuento se bajan se bajan los precios no si me encantó está muy padre miren esta aquí está esta otra esta trae este este como este segurito miren no me gusta yo creo que este se lo voy a se lo voy a quitar la verdad no esto esto no no me gustó pero pues si se quita fácil esta me gusta más así para agarrarse así miren está padre no y es transparente pues ya saben qué pasa con estas fundas se hacen amarillas pero pues yo creo que si van a durar un ratito no está padre si me gustó miren esta fue la que más me encantó esta está muy parecida muy bastante parecida a la que ya tenía en mi otro teléfono se me hace tan bonita que él volvía a pedir otra sólo que si cambia cambia el poquito o cambia poquito de esto pero realmente está bastante parecida estas son de goma no son son flexibles entonces pues si esta también aquí está esta me gustó mucho y la última es esta esta se me asegura también a una que tuve pero de mí de mi otro teléfono no de este último pero como me gusta mucho el estilo lo volví a pedir hay un estilo también que que tenía antes cuando tenía el iphone 7 que me gustó mucho pero ya no la encontré para este teléfono ya no ya no la maneja pues miren este queda así es un estilo digo yo es un estilo pues que ya se ha usado mucho no pero a mí me gusta mucho miren la imitación de brillantitos y eso se me hace padre no sé aquí en la parte de la descripción les dejo los links de todo para que si algo les gusta lo pidan ustedes ya saben que en es ese económico algunas cosas son económicas algunas otras no tanto pero eso sí es muy económico y la verdad todo se mira de muy buena calidad también estuve pidiendo pan panso conjuntos para calentitos para estar aquí en la casa y miren este es uno de ellos por aquí les voy a dejar cómo queda la tela es este es pues es muy delgada no se mire si se alcanza a esta se transparenta mucho pero yo creo que con la ropa interior adecuada queda bien por aquí les dejo verdad del este el vídeo de cómo se mira este pues calidad precio están ahí ahí van de acuerdo y del mismo estilo pero de diferente color agarré en color negro este es el esto los agarré en talla l para que me quedaran cómodos no sentirme si se transparentan imagínate pegados al cuerpo no me quedan tan flojos la blusa sí sí me queda floja y más de este negro siento que está un poquito más grande los dos son l pero siento que este está un poco más grande que el rojo es igual como les digo se transparenta mucho son telas que se transparenta mucho pero pues ya con la ropa adecuada y luego yo pues quedando casi todo el día con este chalequito porque aquí está haciendo muchísimo frío la verdad y este es el pantalón como les digo es igual que el igual que el rojo no sé si se alcanza a ver todo lo que se transparenta se transparenta demasiado demasiado pero pues sí la verdad sí como les digo no este por el precio que paga uno o que pagué yo por esto siento que está bien la tela se mira bien estira y pues sí 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 está están también la verdad no 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 me siento decepcionada si me gusta agarré este que tiene estas cositas que fue lo que me llamó la atención la tela está muy padre si me gusta este también lo lo quiero para para llevármelo al gym esa es la blusita y este es el pantalón el pantalón me quedó muy largo este también lo pedí en talla L pues para que me quedara a gusto pues para hacer a gusto el ejercicio y en la parte de abajo tiene así no sé cómo lo voy a arreglar porque me quedó largo y quiero que se mire bonito y en la en laterales de la pierna trae esta raya está muy padre por aquí les dejo la foto de la modelo como como se ve y obviamente les voy a dejar como se me ve a mí miren y tiene bolsas este la verdad me encantó yo creo que de los conjuntos que encargué este es como mi favorito porque la tela está está muy padre y la verdad casi me costaron igual este conjunto que este entonces este está 100% recomendado nosotros también la verdad es también como como este pues si son calentitos y así ya con un chalequito ya queda uno a gusto miren también me compré este conjunto deportivo para ir al gym viene con esta con este top chiquitito que no me lo pondría yo así solo y viene con su pantalón de la parte de atrás viene así y miren tiene como unas bolsitas laterales esto queda alto por eso este pues si te lo subes se quedaría todo como si fuera un conjunto entero pero sí miren este también me lo compré miren también me estuve pidiendo estas estas medias o mallas no sé que ustedes como la conozcan pero si son hasta abajo y tienen si tienen su pie y todo estoy fascinadísima con ellas yo tenía muchas ganas de unas mallas así de unas medias así súper gruesas y si estiran quedan bastante cómodas están calentitas no como no como este que dijeras tú ya con esto y así este solamente que vayas ir a un restaurante o un lugar que esté calentito y todo eso sea como que te diga que te diga yo con estas y ya no vas a sufrir frío no pero si están demasiado gruesas demasiado se sienten de muy buena calidad la verdad estoy fascinadísima con ellas si ando a gusto con ellas y así yo creo que me voy a pedir más porque están padrísimas hice otro pedido este y en ese pedí más más de estas pero pedí de las otras que tienen como como peluchito adentro que si están calentitas supuestamente dejen que me llegue ya les platicaré qué ondas pero estas la verdad recomendadísimas se las tienen que pedir porque están padrísimas si es que ustedes están buscando algo así o sea que sea oscuro yo tenía muchas ganas de que fuera un negro oscuro porque tengo medias panty medias de otras pero se transparentan demasiado y estas no estas si están bien oscuras yo tenía muchas ganas de algo así y pues ya lo tengo pues esas fueron todas las compras que hice fueron pocas ya saben yo siempre pido poco no pues no tengo tanto presupuesto para pedir mucho entonces pues si me gustaron las cosas se acuerdan el último creo que las últimas compras que hice de shane antes de este todo me quedó grande me quedé muy triste desilusionada porque nada me quedó bien yo tuve que arreglar algunas cosas algunas no se pueden arreglar pero este pues si ya saben ese es el riesgo de estar pidiendo en línea pero cuando todo te sale bien como esta vez si hay veces pues ese es el riesgo de pedir línea ya saben pero pues en la parte de de la descripción les dejo los links a todo lo a todo lo que compré por si algo les gusta y lo quieren pedir yo no tengo descuento ni nada porque a mí no shane no me regala nada a mí yo todo lo compro pues hasta aquí este vídeo ya saben mis mejores deseos y los espero hasta el próximo vídeo adiós y